Para muchos aún la muerte de Junior Jane es una realidad dura de aceptar y que genera profunda tristeza. Es el caso de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, con quien a través de los años se hizo una relación de amistad como persona y seguidora de sus canciones. Hoy la mandataria, además de exigirle a las autoridades resultados de captura de los autores intelectuales de este suceso, ofreció 200 millones de pesos de recompensa por fin de información sobre la ubicación de los actores intelectuales de la asesina. Pero yo de verdad estoy muy triste, consternada de ver un hombre que dio toda su carrera, que nos trajo desde Buenaventura ese amor por la música urbana, que nos dejó tan en alto, pues es un hecho tan lamentable. Yo aprovecho para mandarle a su familia, a sus fans, a sus amigos, a todos los que lo queremos tanto, un mensaje de solidaridad. Manifestar nuevamente que hemos ofrecido 200 millones de pesos para quien nos dé información de los actores materiales intelectuales, porque los materiales nos manifiestan que ya fueron capturados unos de ellos, sin embargo nosotros en esto queremos hacer mucha énfasis que ellos simplemente son personas que están contratadas, queremos saber a quién, pues quién pudo haber organizado un hecho tan lamentable para un hombre que siempre dio la vida por la música, por el arte y sobre todo por esa música urbana desde nuestro querido distrito especial Buenaventura. Aseguró la mandataria que el legado de Junior Jane debe sostenerse para seguir impulsando a más jóvenes que trabajen en su sueño y se conviertan en nuevos embajadores musicales del Valle del Cauca.